¡Ven a tirar un huevo! Si no me pasaba a sonar, es mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, no estás comprometido Eres mi otra de amor, que me deseen que apurro Ay, qué tristeza me da, un monte lleno de orgullo De ver a mi corazón, enredado por el tuyo Eres rosada y castilla, que solo el mayo se ve El Max, Mónica, te apagó el Max Pero la verdad no sé, si quieres que te lo olvide Mejor me separaré Por ahí va la despedida El chingo por tus querés La bendición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los labreres Y aquí se acaban cantando los versos de los labreres ¡Ven a tirar un huevo! ¡Ven a tirar un huevo! ¡Ven a tirar un huevo!